Hola amigos de YouTube, aquí en otro video de las misiones de GTA San Andrés En esta misión tenemos que proteger a unos tipos de nuestro bando Porque unos vallas están matando a todas las personas importantes de nuestra banda Y ahora tenemos que proseguir el auto y destruirlo Esta misión es un poco complicada ya que te persigue la policía si matas a las personas Y estos vallas son muy rápidos Saltémonos la cinemática y vamos Parece que ya que el tema esta parada No, vale, pasa, pedido que no pasa nada Por años no te viste tan sorpresivo En el otro video, en el otro video, sé que no me puede yarnarse Porque es la mejor que te vayas a la mano Porque te vayas a la mano y el dinero ¿Lista? 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 ¿Lista que está pisado? Número 2 No, 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 no. Ya está. Ya está. Gracias por ver este video y no se olviden suscribirse a mi canal.